en contacto con dos de la tarde con treinta y cuatro minutos y tenemos en la línea telefónica al dirigente estatal del partido Acción Nacional José de Jesús Mancha Alarcón. ¿Qué tal dirigente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti a tu auditorio. Muchísimas gracias por recibir la llamada. Coméntenos por favor sobre la coalición pues que ha sido muy polémica en estos últimos días la coalición que se intenta llevar a cabo con el PRD. Pues yo lo que te podría comentar es de que llevamos tenemos problemas con la comunicación con el dirigente vamos a tratar de retomar la llamada al parecer si se ha cortado la comunicación estábamos platicando con él apenas está comenzando la llamada. Yo quiero comentar es de que ya hemos estado en pláticas vamos realmente avanzados han participado ya las dirigencias nacionales y estatales con avances que tienen que ver en la conformación de los documentos de la coalición la plataforma legislativa la plataforma de gobierno estamos propiamente digamos que viendo el tema político ciertamente en qué distritos encabezaría el candidato del PRD en qué distritos encabezaría los candidatos del PAN y pues bueno yo creo que eso ya en los próximos días se concluiría y ya pasaríamos propiamente al tema de la aprobación en nuestros respectivos órganos de gobierno. ¿Es viable una coalición con este partido político cuando sus ideologías no coinciden? Esto es algo que es una falacia que realmente el propio gobierno del estado que está atemorizado realmente está muy preocupado porque se lleva a cabo está intentando permear en la ciudadanía la realidad es que no son muy distintas las ideologías porque tienen que ver realmente con la solución de los problemas de México y en este caso con la solución de los problemas de Veracruz. ¿En qué coincidimos? Yo te puedo decir que coincidimos en nuestra preocupación por la inseguridad que existe en todo nuestro estado de Veracruz, en qué coincidimos en combatir la corrupción que se encuentra en todos los órganos de gobierno del estado de Veracruz, en qué coincidimos en combatir la pobreza, en qué coincidimos en llevar servicios públicos, servicios de salud, servicios de educación, en fin, hay grandes coincidencias de gobierno en las que por supuesto que estamos de acuerdo en solucionarlos bajo una coalición para rescatar a Veracruz y bueno, en el tema de lo ideológico, en el tema en donde quizás tengamos alguna diferencia doctrinaria, pues simple y sencillamente hemos acordado hacerla a un lado, no tocar esos temas, no se legislaría ni para atrás ni para adelante sobre esa situación en particular, pero bueno, son los temas menores. En donde el PAN es la generación del bien común, a lo mejor en el PRD se llama justicia social. Realmente, a lo mejor con diversas palabras, lo que queremos es el mejoramiento permanente de la vida de los mexicanos y de los veracruzanos. En este caso de lograrse la coalición, ¿cómo van a definir al candidato de qué partido sería, del PAN o del PRD? Lo que se hace es un órgano de gobierno que emite una convocatoria para gobernadores, donde obviamente se pueden inscribir candidatos de ambos partidos y en donde se establece el método. El método seguramente será el método de la encuesta, se harán varias encuestas y el que salga pues mejor posicionado es el que va a representar a la coalición. Muchísimas gracias, dirigente, por haber recibido nuestra llamada. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego.